O en vas al baño de la school Ah, mira ese potencial But cuando vuelves al salón, tu bolso no está No es cierto, solo me volteé un segundo Julio Pro me explica por qué ya nunca te va mal Matemáticas, hijo Hospital de animales Comida china, sospechoso Tengo miedo, señor, tengo miedo Yo sé que yo soy esto, tengo miedo, tengo miedo Hola profe, para avisarle que no haré la actividad que dejó para la casa ¿Por qué? Pues porque vivo en apartamento Vaya, no encuentro fallas en su lógica Te compré una Nintendo, gracias Pero ¿por qué me has comprado una Nintendo? Como te gusta tanto jugar con los sentimientos de los demás Pensé que te gustaría probar otros juegos Qué gran historia, tío, me emocionaba y todo, macho Qué final, épico, eh Es buenísimo, buenísimo En 1980, en un hospital de Las Vegas Se suspendieron a varios trabajadores Por apostar a qué hora iban a morir los pacientes Le quitas lo divertido a la vida Bueno, ayudabas a tus friends a que triunfen en el amor But, a ti siempre te frenzoneaban Guío a otros a un tesoro que no puedo poseer Bueno, estás exponiendo Qué agradable sujeto But, se te olvida lo que ibas a decir Tranquilo, no te apresures La rosa de Guadalupe Viejo lesbiano Buah, me has hecho a perder Bueno, el teacher dice Algún voluntario pasa a responder Entonces fue cuando tuve la brillante idea De fingir mi muerte Y tu compa te menciona ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Me gustas mucho Tú también me gustas Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama Felicidad ¿Quieres ser mi novia? Sí Hijo, ya levantarse Tienes que ir a la escuela No me quiero ir No me quiero ir, señor Por favor No me quiero ir No me quiero ir No me quiero ir Pide una prueba de paternidad Porque su hijo recién nacido Es demasiado feo Oye Eso es un insulto para mí Besar mujeres da asco Y la mujer que piense lo contrario Que venga y me bese A ver si me convence Dos meses sin dar un beso ¿Y tú? Eso sí es The Gunsters The Gunsters 23 años Hola hermosa ¿Cómo estás? Los modales Forman Al hombre Bien, oye Me queda solo 99% de batería Hablamos otro día Es dura de conquistar Oye ¿Quieres ser mi novia? Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestras ¿Quién manda? Sí, pero el secreto Es que estás muy feo Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Güey, estás en examen Este será el fin de Wakanda Y el más inteligente Se sentaba al lado tuyo Traeme más puertas, Charlie Vengo inspirado Güey, tu mamá le dice a tu hermano Que vaya a comprar pan Tu hermano le dice que no Está retando al alfa Güey, el profe de inglés Dice güey ¡Qué buen servicio! Pero no es para un momazo Ya se echó a perder Güey, el men del espejo No dejaba de copiar Todo lo que haces ¿No quieres que me ponga rudo, eh? Mami, ya me adoptaron Nunca te olvidaré Güey, tu mamá te lanza una chancla Y tú lo esquivas Yo soy El guerrero dragón Bud era una chancla boomerang Todo el demonio Lo que faltaba Güey, tu abuela se está muriendo ¿Por qué? ¿Por qué? Bud de felicidad Porque siempre fuiste su favorito ¿Qué hiciste? Estudio reveló Que casarse con feos Es clave para matrimonio feliz Mi momento ha llegado Esto es lo que tú ves Esto es lo que tú mamá ve Tengo miedo Tengo miedo Yo sé que yo estoy Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No, no, no Pero no voy a tener confianza Tengo miedo ¡Corre, perra! ¡Corre! Se busca Esta pedeja Se fue a comprar el pan Y ya no volvió Se busca Se busca Este pedejo Que se perdió Buscando a la pedeja de arriba Miren ese niño Es mongolito Cuando tu mamá Te estaba pegando duro Hay destinos Peores Que la muerte Y de repente Llega una visita Mi recuerdo A mí Disculpe, señor ¿Sí? Pero ¿Qué podría pasar Si por alguna razón Que ignoramos Una persona Liberara el 100% De su capacidad cerebral ¿El 100%? Humor El futuro es hoy ¿O viste bien? ¿Cómo frianzonear a un chico Sin destruir su corazón? La vida se ha preocupado tanto por mí Otras chicas a los 16 años Oye, sí Tú a los 23 años Oye, sí Es bellísimo Haciéndome el dormido A ver si alguien me despierta Con un beso Esperando el 14 de febrero Con ansias Ojalá este año Pueda vender Todas mis flores Y mis globos Oye, güey Vio a tu novia Con un ovni ¿Con un ovni? Sí, güey Con otro vato No identificado Oye, le gustas a mi amigo El gordito No, qué asco En ese caso Prefiero andar contigo Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar Si por alguna razón Que ignoramos Una persona liberara El 100% De su capacidad cerebral? ¿El 100%? Are you listening? Oye Damn Oh Vienen del futuro, eh Oye, ¿qué significa I love you? Esa es una excelente pregunta Te amo Yo más ¿Acaso no lo viste venir? ¿Y cómo te va en el amor? Cada día Más sola ¡Ajá, se mamó! Cuando ves a un niño Todo happy Con su noviecita Diciendo que va a durar Toda la vida No seas tan crédulo, McFly ¿Cómo te fue con mi mejor amigo? No muy bien Él se me declaró Y le dije que solo lo veo Como un amigo Buen intento, paposo Ah, qué mal Porque en realidad El que me gusta eres tú Lo siento Pero solo te veo como una amiga Es mi venganza, Spanky No ¿Te acuerdas que te prometí Que estaría contigo En el mejor día de tu vida? Pues cumplí Ahí estuve Dios te bendiga En tu nueva etapa Te amo Bueno, me duele Me quema Me lastima Eso sí es The Gunsters The Gunsters Puente de velas Pero acabaste toda tu tarea Lo hiciste bien, Hasselhoff Put, se te olvida en tu casa Lo hiciste Oye, bebé ¿Quieres ser mi novia? Sí Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad ¿En serio? Sigue intentando Bueno, adivina quién tiene una cita el sábado Yo no ¿O me mando en un highway? Ser inteligente Ser feo Perfectamente equilibrado Como todo debe estar Cuando viajas solo Porque es lo que un hombre hace Y el conductor del taxi bloquea la puerta Tengo miedo Tengo miedo Yo sé que yo sé Y estoy Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No, no No voy a tener confianza Tengo miedo Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar Si, por alguna razón Que ignoramos Una persona liberara El 100% De su capacidad cerebral? ¿El 100%? Yo cuando tengo que cocinar Lo vas a llenar a hacer piernas Cielos Que macizo Boop, ya tienes dos Y te regresas No hombre Unos genios Recuerdo que cuando tenía 7 años Hice un dibujo Y se lo enseñé a mi mamá Y ella me dijo ¿Qué es eso? Es horrible Quítalo Y yo le respondí Eres tú Creo que el estafador Resultó estafado O en vez al men Que tiene vivos A sus cuatro abuelos Y no los visita Tú no mereces Este poder Hay personas Que nacieron Para ser fotogénicas Y otros Que nacemos Para los memes Oye Eso es un insulto Para mí ¡Gracias!